No le des más vueltas, lo sabes solo con ver Que no te salió perfecta y que sin embargo yo te veo bien Nadie te va a confirmar si tu grupo es firme Pero que lejos que estás de estar mal Eso ya digo yo, te sirve la nariz contra el viento Que no acabe el desierto, nada más Ya elegiste tu intento, ahora es de amigo del tiempo Nada más, nada más, nada menos, nada igual Que ser libre Y ahora toca continuar Regalar lo que aprendes Exhalalo que volverá cuando más lo necesites Porque si no lo dejas rodar Si escondes lo que aprendes Cualquier sombra te va a brindar Cualquier gato será tu juez